qué tal mis amigos cómo les va muy muy buenas tardes tengan todos todos ustedes nuevamente saludándolos su amigo hugo suárez aquí desde las instalaciones de tianguis de autos y cametas hugo para llevarles como es ya costumbre todos jueves 8 de la noche otra transmisión en vivo de facebook y unos momentitos más a través de youtube vamos a dar inicio que les parece mis amigos nuevamente hoy 12 de marzo del 2020 aquí arrancamos vamos a tener algunos carros si ustedes ven ya por aquí hay muchos espacios pero ya vienen carros en camino ya vienen carros en camino vehículos en camino ya vienen súper bonitos viene mucha mercancía nueva vamos a hacer es un tour como todos los días que hacemos transmisiones vámonos espero les agrade el programa tenemos algunos vehículos nuevos que llegaron algunas picas chiquitas algunos carros y otros vehículos que ya estamos por aquí detallando en la parte interior ahora sí arrancamos qué les parece vamos a dar con todos los carros que que llegaron nuevos que les parece volkswagen bora modelo 2007 volkswagen bora nacional del país automático 5 cilindros bien pero bien bonito se viene en color cereza cuenta con rines de aluminio y saludos hubo desde modesto california y un saludo para el valle de guadalupe michoacán ahí está tu saludo gracias ahí está este súper carrazo véngase por él lo está esperando con los brazos abiertos allá en estados allá en estados unidos se llama qué pasó rodri a tus órdenes saludos para rodrigo rodrigo rodriguez que nos sigue también saludos del paso de los álamos de los álamos michoacán aquí pegadito a la barca jalisco qué les parece este carrazo con sus rines deportivos de agencia ahora los interiores vamos a irnos con los interiores estos están bien tratados bien cuidaditos este vehículo viene llegando apenas tiene unas horas observen el trato de la de la de la tela bien bonito bien chulo bien bonito ahora nos vamos a ir con el interior delantero los paneles de las puertas impecables compartan los vídeos por favor se los pide su amigo hugo suárez compartan en grupo compartan los como ustedes quieran cuando terminamos la grabación porque llegando a los 50 mil suscriptores en youtube vamos a rifar un carro de 50 mil pesos completamente gratis completamente gratis saludos hugo desde nueva york amigo roberto rodríguez gracias roberto este vehículo llévatelo de hoy de hoy al domingo en solamente 85 mil pesos 85 mil pesos nos vamos a ir voy a sacar los vehículos que ya sacamos por ahí polito pantoja saludos de los cerritos jalisco nuestro amigo fabián cholico mendoza saludos fabián qué les parece esta camionetilla esta es una camionetita tornado modelo 2009 placas de jalisco saludos hugo no me pierdo las transmisiones un saludo desde allá no alcancé a leer esta es tiene un bañito de pintura completamente todo déjenme les comento algo los vehículos si están buenos si están bonitos pero tienen detalles tienen detalles los carritos de carro usado vamos a hablar con la verdad para que no se sientan luego engañados tenemos sistema de apartado todos los carros tienen algunos detallillos porque son carros usados saludos desde sanuato michoacán saludos ramiro remodios amudio ahí está esta camionetita puestísima para la chamba transmisión estándar cuatro cilindros interiores impecables en buen estado y esta camionetita modelo 2009 te la llevas por solo 74 mil pesos tiene un baño de pintura completamente completamente sistema de apartado a dos meses sin intereses dos meses sin intereses si tú requieres más tiempo bueno pues cobramos un 3% en sistema de apartado no sé si ya vieron las entregas que tuvimos ayer ayer miércoles 11 de marzo entregamos en vista hermosa entregamos en la piedad y entregamos en morelia qué les parece esta camioneta si no si no vieron las transmisiones de las entregas pueden verlas aquí en facebook o en youtube como tianguis de autos y cametas Hugo esta camioneta también tiene un baño de pintura completamente es 4x4 toda su pintura está impecable saludos desde indio california mariano vargas saludos desde armería colima buen armería colima saludos desde ay me van a dispensar ya son muchos los mensajes y luego la gente alguna se nos desespera fíjate que esta camioneta está preciosa color arena su batea buen estado su bedliner llegó al puro golpe dice nuestro amigo carlos carlos po garcía ahí está dice víctor manuel morales navarrete saludos amigo hugo saludos también para ti que te parece las llantas de taquete de media vida media vida con sus rines de aluminio y de agencia que tal hugo me gusta la explorer track que entregaron en morelia nos van a llegar algunas camionetas mañana a eso de mediodía así es que estén listos porque el domingo vamos a tener más más mercancía está preciosísima esta camioneta ranger cabina y media viene con sus dos sillones la parte trasera gracias a nuestro amigo Ramses dice que no vio la traducción pero si vio los videos de las entregas ahí está para que ustedes tengan la confianza nuestros amigos de la unión americana no tengo los nombres a la mano no tengo los nombres a la mano de quien se les entregó los carros en Morelia en Vistermosa y en la Piedad Michoacán pero ahí estuvieron entregadas ayer tres unidades que ya estaban apartadas se apagaron completamente y enseguida los llevamos y esta ranger 4x4 llévatela por solo 115 mil pesos 115 mil pesos pero quiero que vuelvan a ver la calidad del vehículo tablero estos detallitos casi a toda la Ford se les hace toda la Ford Explorer Ranger y todo este tipo de cametas a la Expedition también ya por ahí ya le hicimos eso pero si ustedes observan la pintura está impecable 115 mil pesos al señor Hugo lo felicito por su honestidad gracias gracias aquí no nos dedicamos a hacer transas nos dedicamos esta cameta también ya está apartada nos vamos a ir con esta Ford F-150 4x4 mi amigo 4x4 nacional del país único dueño único dueño súper bonita súper tratadita esta viene con interiores en tacto piel 4x4 y la parte de atrás y vamos a hacer el interior intacto piel compartan el video por favor se los pido humildemente su amigo Hugo Suárez compartan el video compartan la transmisión en grupo se los pido como su amigo y servidor para llegar rapidamente a los 50 mil suscriptores en YouTube llegando a los 50 mil suscriptores les voy a rifar un carro completamente gratis ahí está la palanca de la doble y le funciona a la perfección observan las tapicerías bien bonita original factura original único dueño único dueño llantas las cuatro llantas en buen estado vamos a sacarle las llantas delanteras saludos desde Zamora César Hernández gracias César ahí está lo que viene siendo el motor 4.6 saludos desde Tepic Nayarit Gabriel Maciel y esta Ford F-150 toda su pintura también tiene un baño también tiene un baño los vehículos están buenos en buenas condiciones únicamente les vuelvo a repetir son vehículos de uso que traen de todos modos detalles para que lo tengan en cuenta ahí está esta 4x4 2010 llévensela por solo 195 mil pesos 195 mil pesos y nos vamos a ir con esta otra Ford F-150 modelo 2011 esta cuenta con un motor 6 cilindros automática con aire acondicionado bien bonita bien bonita que está esta camioneta gracias Jorge López gracias carnalito se pueden pagar en dólares claro que sí puede ser todo apartado desde Estados Unidos inclusive a toda la gente que se le entregó los vehículos ayer ellos radican en la Unión Americana nos pagaron los vehículos y como ustedes verán se les entregó hasta las puertas de su casa F-150 con llanta mud muy terrain doble propósito y nos vamos a ir con el interior de este camionetón ahí está lo que viene siendo el frente que bonita camioneta la verdad véngase por ella estamos en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 saludos desde Numarán Michoacán Numarán bueno ahí está el saludo saludos amigo bendiciones Nayeli Solís de Numarán qué les parece también el interior de esta camioneta bien bonita bien cuidadita en 6 cilindros esta viene con vidrios manuales saludos desde Oklahoma María Guadalupe Avilú o Avilú ahí está rines de aluminio esta viene en motor 6 cilindros y te la llevas también por sólo 210 mil pesos 210 mil pesos precios de contado precios de contado tenemos financiamiento a 6 meses con el 3% dando un 60% de enganche 60% de enganche y nos vamos a ir con más vehículos estos ya los vimos por aquí vamos a ir con vehículos que no hemos visto mañana voy a tener una pequeña transmisión cuando estemos descargando los camiones con los vehículos que están llegando por si les gusta alguno bueno pues irnos este irnos que nos vayan hablando si ustedes quieren mientras nos vamos a ir con el teléfono de Aarón que ahora nomás nos hizo nuestro amigo Aarón Hernández él es Aarón Hernández y dice whatsapp llamadas y mensajes al teléfono 55 82 26 62 093 55 82 62 20 93 teléfono de oficina 353 53 3 16 16 nuestros horarios para atención aquí en piso ahí los están viendo vámonos adelante con la transmisión otra vez compartan la transmisión por favor buenas noches que expedición tiene modelo 2007 a 2008 si te la voy a mostrar ahorita ahorita que estamos aquí en cortito que te parece hoy algo de lo que nos llegó también esta es una honda pilot modelo 2009 esta viene llegando también todavía no la detallamos viene así llegandito como está más quise sacárselas para que la miraran es nacional del país factura original for 79 no tenemos este viene con rines originales de agencia y como ustedes observarán toda su pintura original el portamaleteros esta cambia la línea ya de esta pilot modelo 2009 un saludo amigo hubo dice nuestro amigo Oscar santos flores entrega a otros estados claro que si también a otros estados únicamente déjenme les digo si está muy lejos vamos a hacer esto vamos a agarrar caminos a la mitad que les parece si si las ciudades están algo rejecitos vamos a entregarles a medias entre medias de aquí y medias donde ustedes bien que les parece les propongo eso dice por acá buenas noches amigo de San Juan San José California saludos mi esposa Lucina Ávila y muchas bendiciones para ti es lo que alcancé a ver vámonos con el interior de esta camioneta Honda Pilot mientras vamos a hacerle la toma a la tapadera Honda Pilot con toda su pintura original placas yucatecas todo al corriente con su tirón para jalar un remolque y iren 4x4 miren 4 wheel driver abrimos la tapadera observen vámonos al mar que les parece miren 8 pasajeros ahí está el portamaletero les vuelvo a decir que acaba de llegar esta camioneta está a sus interiores observen el trato que tiene la camioneta semi nuevecita véngase por ella estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán claro que sí sí se las entregamos a la mitad entre Nayarit y y aquí el estado sí se las entregamos con todo gusto cuenten con eso qué les parece también el sillón de Amero atrás está preciosa preciosa esta camioneta Honda Pilot la más equipada de las Honda Pilot ahí está nuevamente el portamaletero ahí está ya se vendió la troquita Nissan no ahí está la Nissan ahí está la Nissan nos van a llegar unas camionetitas también nos van a llegar una Ranger doble cabina cabina hay media estándar 4x4 nos van a llegar varios vehículos el día de mañana qué les parece el trato de esta camioneta impresionante impresionante el trato de esta Honda Pilot modelo 2009 ahora sí nos vamos a ir así nada más con esto esta camioneta se va por sólo 218 mil pesos 218 mil pesos Honda Pilot nacional del país y ahora nos vamos a ir con algo de acá de lo que haya llegado nuevo que llegó a ver si llegó alguna si no nos vamos a ir con otras de las mismas pero si ya mañana ya tenemos más surtido en la parte de afuera de este negocio que es su casa vénganse a visitarnos carretera Jiquilpanzaguayo en el kilómetro 3 bueno creo que es todo lo que llegó si tenemos ya varios carros para sacar ahí adentro pero eso va a ser hasta el domingo tenemos un dieta A4 de unos 48 mil pesos no lo tenemos amigo tenemos un 2007 en 69 mil pesos un dieta A4 ahí está esta Honda Honda CR-V es una CR-V nacional del país modelo 2014 vámonos con los interiores Ford Ranger ya la sacamos amigo ahorita iniciando el programa si gustas ver el programa ahorita que lo terminemos porque ya ando muy lejos de la Ranger si no te la volví a sacar mañana nos llega una blanca doble cabina y una blanca cabina y media en 4x4 caramba ahí está qué les parece esta camioneta Honda CR-V 2014 2014 nuestro amigo Rafael apenas se conectó saludando a nuestro amigo Rafael ahí están los interiores impecables de esta Honda CR-V si ustedes observan el volante bien enterito no gastado y nos vamos a ir con el motor véngase véngase visítenos en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciendo este programa para todos ustedes saludos desde Florida ahorita te comparto con los grupos gracias Chufi Chufi Pérez gracias de antemano compartan por favor compartan se los voy a agradecer infinitamente algún Altimo Toyota Camry 2007 fíjate que se han estado todos esos huecos que están ahí es porque la gente ha venido a llevarse los carros y la verdad traigo los trailer a todo la verdad traemos a todo lo que dan los trailer que tenemos y no nos han estado dando abasto vamos a tener que arrimar más trailer para darles abasto a las entregas y a las ventas que estamos haciendo aquí ¿cuánto por la Honda? ay no dije el precio de la Honda vamos a ver el precio de la Honda nuevamente Honda 2014 nacional del país 214 mil pesos en precio de contado únicamente precio de contado puedes apartarla a dos meses puedes apartarla desde el desde donde tú seas ustedes ya vieron que somos derechos ya entregamos vehículos apartados se pagaron y los llevamos al domicilio el costo el costo del envío déjenme les digo son mil pesos del chofer más los gastos que se hagan más los gastos que se hagan en casetas y en gasolina el costo de la grúa no tiene ningún costo únicamente hay que pagar los veáticos para llevarte el vehículo ¿verdad? ahí está esta camioneta Nissan Pathfinder modelo 2007 nacional del país esta cuenta con factura original factura original será la factura de la Honda esta tiene factura de lote factura de un lote de la ciudad de México ahí está lo que viene siendo esta Nissan Pathfinder José Rojas saludos Hugo algún explorer minivan ya me acordé de otra que va a llegar nos va a llegar una Explorer modelo 2017 versión Sport de las más equipadas esas vienen con un motor EcoBush 6 cilindros con doble turbo Pathfinder Nissan versión SE Inacio dice muy buen producto gracias Inacio ahí está este camionetón este camionetón está precioso y nos vamos con los interiores presente desde la ciudad de México Inacio Meraz Muñoz esta viene para 8 pasajeros también gracias por compartir a toda la gente que me está compartiendo estos sillones son como tú gustes hacerlos creo que por aquí estamos teniendo una fallita de internet ahí regresó ya ahí está lo que viene siendo sus paneles toda la camioneta está bien bonita en color negro nacional y esta de hoy al domingo se la van a llevar por solo 118 mil pesos 118 mil pesos Toyota Hilus 2016 para arriba no tengo de momento amigo de este tipo de camiones la última que vendimos serán los 15 días una Toyota Hilus 2017 ya se vendió ahí está el motor de esta camionetona preciosa y te la vas a llevar en solo 118 mil pesos de hoy de hoy al domingo de hoy al domingo y qué les parece también esta camioneta es una saludos Don Hugo desde Alabama Lequibio Lequipo Lequibio Loquillo Loquillo saludos desde Los Reyes Michoacán Salvador Méndez Pérez gracias a todos por darme su tiempo qué les parece qué preciosa está esta camioneta desde el estado de Lowa presentes y compartiendo gracias J. Trinidad Arceo saludos para toda tu familia y para ti también ahí está esta preciosa y linda Ford Edge nos vamos a ir con los interiores por este lado G. Air dice gracias de Nayarit saludos a todo el país y a toda la Unión Americana que nos sigue recuerden tenemos financiamiento a seis meses con el 60% de enganche a seis meses únicamente y tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses que requiere más tiempo cobramos un 3% por apartarlos más tiempo ahí está bien bonito este preciosa camioneta Ford Edge 2011 con su título y su pedimento originales ahí está ahí está también el interior de esta preciosa Edge modelo 2011 ya línea nueva de hoy al domingo se la van a llevar por solo 185 mil pesos 185 mil pesos esta ya le cambia muchas cosas es la SL Ford Wheel Driver saludos desde Buenavista Michoacán José Moreno saludos José Lito aquí es tu casa carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles esta transmisión en vivo nuevamente 12 de marzo del 2020 entregamos ayer los tres vehículos a la gente que vio muchísimas gracias muchísimas gracias por su preferencia a toda la gente que nos da su confianza en apartar sus carros ya vieron que aquí somos derechamente derechitos la gente que ya recibió sus vehículos que no son poquitos no hemos televisado todos algunos nos han hecho falta televisarlos pero les prometo ya no faltar en grabar las entregas ahí está esta camioneta desde Washington Miguel Ángel Meléndez saludos saludos compa Hugo también para ti Miguel Ángel Meléndez ahora si nos vamos con el interior de esta camioneta también brindes cromados de agencia esta camioneta viene con lujos de madera imitación madera y también viene en piel está también bien bonita si aceptamos autos a cuenta pero que crees que el precio no es el mismo el precio que estoy mencionando es únicamente de contado si te tomo a cambio pero necesito que traigas el vehículo y la verdad como estoy dando un muy buen precio también el carro que se te va a tomar debe ser a muy buen precio para que lo tengan presente si tomamos vehículos a cambio pero también para poderlos ofrecer nosotros a buen precio que les parece esta camioneta en clave volante de madera palancas de madera cantinera bueno es imitación madera y también el tablero trae incrustaciones en madera cuenta con su quemacocos y nos vamos con el motor de esta en clave véngase y visítenos en el estado de michoacán carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 entregas a domicilio entregas a domicilio usted únicamente deposita el valor de su vehículo y nosotros se lo acercamos ya les dijimos que si está muy lejos agarramos si son 200 kilómetros ustedes caminan 100 y yo camino 100 que les parece ustedes son 400 kilómetros caminan 200 yo camino 200 que les parece esa proposición ahí está preciosa esta camioneta llévatela por solo 155 mil pesos 155 mil pesos y que les parece también a continuación esta otra camioneta esta es una Honda Odyssey modelo 2011 Honda Odyssey modelo 2011 en color pino también está bien tratadita es la versión touring las puertas eléctricas toda eléctrica cuenta con pantalla está también preciosísima carros de 20 mil pesos tienes hermano de vez en cuando amigo ahorita no hay ninguno de vez en cuando si hay estate al pendiente porque puede hacer tenemos de más de 20 mil si tenemos hay que ver los vehículos los Urus si vendemos Urus vendemos de todo amigo pero ahorita es lo que tenemos es un es un negocio que vende de todo pero ahorita no tenemos Urus ya hemos sacado en transmisiones Urus pero se han vendido este es tres filas de sillones trae su tele doble aire acondicionado y nos nuevamente nos vamos nuevamente con el teléfono contactos de teléfono para que nos marques y decirte si tienes alguna duda márcanos compartan los videos llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar un carro completamente gratis como va a ser la rifa vamos a revisar la gente que nos sigue la gente que nos comenta y esta es la que va a entrar a la rifa en youtube y en facebook vamos a tomar en cuenta las dos plataformas y así vamos a hacer la rifa llegando a los 50 mil suscriptores así es que les pido compartan y esta honda odyssey se la van a llevar por solo 225 mil pesos nacional del país nos va nuevamente con el contacto de arón llámale arón hernández whatsapp llamadas y mensajes 8 de la mañana a 8 de la noche únicamente márcale al 55 82 66 20 93 teléfono de oficina 353 53 3 3 16 16 nuestros horarios para atenderte aquí en piso por aquí vienen y nos vamos nuevamente con esta camioneta esta es una nissan nissan x-trail modelo 2008 modelo 2008 nacional color blanco perla automática piel quemacocos la más equipada bien bonita bien cuidadita saludos desde Oaxaca 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 que carro de 70 mil esta el jetta negro que esta por alla te lo dejo en 65 modelo 2007 y este bora modelo 2007 en 85 mil pesos y tambien aquel ese corolla en 78 mil pesos modelo 2006 ahora si como estábamos viendo la x-trail se va a llegar algún sedán que no hayan pasado en transmisiones anteriores nos llegó un bora nos llegaron varios carros que estamos detallando pero siempre se tarda uno algo en detallarlos es la cosa esta nissan x-trail ahora si nos vamos con el interior algo de 85 a 90 mil pesos nuestro amigo Manuel Díaz ahí está el interior de esta camioneta nissan x-trail con sus interiores impecables y nos vamos también paneles de puertas deja ver que nos hallamos Manuel Díaz deja ver que nos hallamos ahorita ahí está la nissan x-trail modelo toyota tacoma no tengo tito no tengo ninguna tacoma de momento está el motor en cuatro cilindros te lo llevas por solo 118 mil pesos 118 mil pesos ahora nos vamos a ver deja ver si le gusta a nuestro amigo por acá esta camioneta esa que me les voy diciendo los precios aunque sea esta es una odyssey 2011 en tela 215 mil pesos Ford Edge modelo 2007 en tela en solo 118 mil pesos gran cheroqui modelo 2011 6 cilindros bonita en piel 225 mil pesos 225 mil pesos a ver que te parece esta camioneta tracker modelo 2008 automática 4 cilindros en color blanco tracker preciosísima vamos vamos a ir con los interiores de una vez déjenme les digo mira como esta trae este detalle de pintura traen detallitos les vuelvo a decir son carros usados con detallillos tratamos de tenerlo lo mejor que se puede les trabajamos en interiores en pinturas en tapicerías en motores pero aunque sea así tienen detalle los carros son carros usados miren traen también este detalle traen esos detallitos los carros como que le agujeraron para ponerle alguna jaladera o algo le hicieron a este vehículo ahí ahí está el tablero transmisión automática toda su toda su tela en buen estado y te la llevas por sólo 89 mil pesos la tenemos en color azul marino o en color blanco 89 mil pesos de hoy al domingo únicamente en contado no cambios tenemos apartado a dos meses sin intereses sin intereses ahora sí nos vamos a ir con algo acá de arriba querían ver la expedición vamos a sacar las expedición qué les parece querían ver la expedición la 2007 2008 a la persona que me lo pidió vamos por ella esto es una expedición modelo 2007 color negra esta viene transmisión automática motor 4.6 vestiduras en tela está bien tratadita la camioneta y nos vamos a ir también con la parte trasera es la que estaba esperando nuestro amigo Carlitos Santillano ahí va es una expedición ahí viene hasta la versión expedición XLT Ford y ahora sí nos vamos a ir por el costado del chofer ahora sí los interiores precio de los bora ya mencionamos por ahí un rojo al principio si quieres ver el programa nuevamente te invito a que lo veas en 85 mil pesos el bora rojo 2007 o en 85 mil pesos el bora el bora azul que está atrás esta viene para 5 pasajeros únicamente y también nos vamos con hey te damos la televisión de ahí vamos muy adelante ahí está el tablero bien bonito también todos los sillones bolsas de ahí en los sillones y esta camioneta de hoy al domingo 115 mil pesos 115 mil pesos alguna Liberty si tenemos amigos están detallándose a ver si el domingo ya las tenemos las Liberty tenemos 3 para ser exactos 2 negras una 2005 4x4 y una 2004 4x2 en color azul marino y otra negra 2003 color negra y esta camioneta de hoy al domingo 115 mil pesos Hugo no tiene un Explorer de 65 mil pesos no tengo Explorer de momento amigo déjame te menciono este vehículo este es un Honda Accord modelo 99 está buena pero la quiere 3 filas bueno es la que tengo en 3 filas tengo una modelo 99 no sé si te sirva 47 mil pesos modelo 99 la otra figura más atrasadita ahí está esta camioneta perdón este Honda Accord modelo 99 en color blanco transmisión estándar 4 cilindros y este se va por solo 48 mil pesos de hoy al domingo cuánto por la combi blanca y qué año es bueno combi blanca no tengo pero si tú me señalas cuál es la combi blanca será esta camioneta la de pasajeros déjame la sacamos no es combi es una Chevrolet Express la combi es Volkswagen esta es una Chevrolet Express 15 pasajeros 2011 toda su pintura original 8 birlos le abrimos el interior un venudo de 65 mil pesos tenemos una caravan una caravan modelo 2003 en color verde pistache te la dejo en 59 mil pesos modelo 2003 nacional es la que tengo ven de ese tipo de ese precio en una caravan ya la mencioné pero sabes qué ya la hemos sacado en otros programas a ver si la buscan por ahí ahí están los sillones este es el otro sillón y la parte de atrás tiene una una estructura para el maletero para que no se vengan las maletas hacia acá pero también se la puedes quitar y le pueden poner otro sillón pueden mostrar bueno déjame arranco casi con eso vamos a terminar con la caravan aquí viene la parte de trasera pueden poner otro sillón aquí o dejar la estructura para que no se vayan las maletas hacia adelante y esta camioneta se va por sólo 220 mil pesos 220 mil pesos y esta toyota forrunner 135 mil pesos factura original única dueña versión límite motor 8 cilindros con rines bien bonitos nos vamos a ir con la camioneta que nos están pidiendo déjame también les muestro esta otra camioneta esta es una Ford Explorer Sport Track esténse al pendiente porque el domingo vamos a tener algo de la mercancía que nos está llegando mañana nos llegan 12 vehículos 12 vehículos nos llegan mañana y también tenemos por ahí adentro vehículos detallándose qué les parece esta Ford Explorer Sport Track cuatro puertas Explorer Sport Track esta viene versión en tela precio del Crossfire te lo dejo en 115 mil pesos modelo 2004 pero está en perfectísimas condiciones vean los rines a ver si podemos ver los interiores ahí está bien bonita esta Explorer Sport Track saludos de Zapotlán del rey de Yasaki en Zapotlán guardias de Yasaki gracias Jimena Aguirre miren déjenme les muestro los detalles que trae esta camioneta trae detalles de pintura que si ustedes la quieren sin detalles de pintura y con sus placas al corriente cuesta 105 mil pesos si la quieren así como está debe placas creo que son como unos 7 o 8 mil pesos de placas trae este otro detalle también le falta la calavera esta yo se las entrego sin ningún detalle también la pintura está craqueada la salpicadera yo se las entrego sin ningún detalle de pintura de tapicería de placas 105 mil pesos así como está 89 mil pesos 89 mil pesos así como está y bueno vamos a ver la camioneta que nos estaban pidiendo la gran caravan esta GMC Yukon 48 mil pesos Chevrolet Suburban para la familia 48 mil pesos Mitsubishi Montero modelo 2002 48 mil pesos Ford EcoSport 2007 automática 75 mil pesos 75 mil pesos todos estos precios son únicamente de contado a cambio los vehículos suben considerablemente de estos vehículos únicamente es precio de contado esta otra camioneta es una gran Thorin Odyssey modelo 2007 125 mil pesos la más equipada y ahora sí llegamos a la caravan modelo 2003 en color verde pistache ya les había comentado 58 mil pesos 58 mil pesos modelo 2003 a ver si abrimos los interiores un expedición pues puede hacer que nos llegue una 2011 amigo una versión de piel toda pero yo creo que esa camioneta se va hasta unos 195 mil pesos cuando no hasta unos 205 mil pesos estamos a ver el costo que nos va a tener que traer aquí si vamos a arrimar una expedición 2011 de las más equipadas 2011 ahí está los interiores 55 mil pesos esto es únicamente de hoy al domingo y nos vamos con esta expedición 48 mil pesos de hoy al domingo amigo la caravan debe traer ya muchos kilómetros es 2003 quieres una con pocos kilómetros ocupa subirte de modelo una 2013 14 17 para que sean con pocos kilómetros estas camionetas ya cuentan con kilómetro un poco altito por el modelo del vehículo no sé decirte cuántos kilómetros tenga qué te parece ya para despedir el programa esta Nissan Rock modelo 2011 modelo 2011 interiores impecables se los abrimos lleves en tela bien bonita bien bonita quisiera un valor de 100 a 120 carritos santillán ahí estás viendo los videos por favor velos a ver qué te gusta y esta camioneta 2011 de hoy al domingo te la vas a llevar por sólo 145 mil pesos 145 mil pesos mis amigos es una pena una penísima llegar a la parte final del programa estuve bien contento con todos ustedes estos 51 minutos estuve bien contento bien feliz espero que les haya gustado el programa les vuelvo a repetir compartan las transmisiones para llegar a los 50 mil suscriptores rapidamente en el YouTube y así rifales el carro de 50 mil pesos o camioneta les voy a poner a la gente que quedó les voy a poner qué les gustaría les voy a poner unos 4 o 5 carros y ustedes dicen me gustó este si ustedes observan todo este lugar ya no hay carros porque ya los entregamos ya los vendimos estamos esperando que nos lleguen el surtido de todos los carros ahora sí me despido de todos ustedes vamos a descansar todo mundo próximo domingo 11 y media de la mañana nuevamente otra transmisión gracias muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes a la hora que nos estén viendo a través de Facebook y YouTube los saludo a su amigo Hugo Suárez desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán gracias y muy buenas noches saludos para todos de su amigo Hugo Suárez saluditos